Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. En esta oportunidad vamos a presentar la clase magistral de Julia Labatelli, actriz, dramaturga y directora de la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires. Es licenciada en teatro por la Universidad Nacional del Centro y doctora en estudios teatrales por la Universidad de la Sorbona en París. Vive y trabaja en Tandil dedicándose a la investigación, a la docencia y a la creación teatral. Es profesora de actuación y también de creación colectiva en la cátedra de Mauricio Cartún. Ha realizado una veintena de puestas en escena, entre ellas las descendientes y la creación colectiva desubicada, ambas para el Teatro Nacional Cervantes en el año 2019. Es fundadora de la maestría en teatro y del Centro de Investigaciones Dramáticas en la Universidad Nacional del Centro. Invitamos a todos a compartir la clase magistral con Julia Labatelli, de la ciudad de Tandil. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Instituto Nacional de Teatro por invitarme a participar de este ciclo Integrando Saberes y permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la tarea de la actuación. Un modo de seguir en contacto, de acortar un poquito las enormes distancias de nuestro país y atravesar este tiempo de pandemia tan duro para toda la actividad teatral y cultural. Estas reflexiones se originan en los cursos y los talleres de actuación brindados a lo largo de ya muchos años y se nutren también del intercambio con colegas de la actividad, con intercambios con José Luis Valenzuela, con Daniela Ferrari, con Cipriano Arguello-Pitt, con Guillermo Cacase y muchos otros. Para organizar la charla pensé en tres momentos. Un primer momento en el que nos ocuparemos de el concepto del acontecimiento teatral, de qué significa esa experiencia de teatralidad y cómo esta sucede principalmente en los cuerpos. Un segundo momento en el que nos interrogaremos sobre qué implicancias tiene para la tarea de la actuación entender así la experiencia teatral. Y un tercer momento en el que vamos a comentar algunas representaciones del cuerpo en el teatro argentino contemporáneo. Vamos a comentar algunos espectáculos. Así que vamos a empezar con esta primera parte definiendo el acontecimiento teatral como aquello que sucede efectivamente y realmente en una reunión de personas, de cuerpo presente, en un territorio determinado, y que da lugar a la experiencia teatral. Y que esa experiencia particular, singular, que sería la experiencia teatral implica cuerpos dispuestos especialmente. Dispuestos a la mirada del otro, ofrecidos a la mirada del otro, y cuerpos dispuestos a espectar, a mirar al otro. Esa sería, de algún modo, la especificidad de la experiencia teatral. Mauricio Cartún dice que en el teatro siempre participa un dúo obligatoriamente ligado al teatro. Y ese dúo está integrado por el rito y el mito. Cuando nosotros definimos el acontecimiento teatral como una experiencia que sucede en una reunión de personas, en cuerpos dispuestos especialmente, estamos poniendo el acento en la parte ritual de ese dúo. Es el rito el que está en el primer plano. No quiere decir que el mito desaparezca, digamos, que el mito, es decir, el relato, la historia representada, ya no participe de la experiencia teatral. Pero sí quiere decir que no ocupa el lugar central, digamos. Estaría desplazado, ese lugar central, hacia el aspecto ritual del acontecimiento. Porque los cuerpos ocuparían ese primerísimo lugar. Y la verdad es que no solo en el pensamiento teatral los cuerpos vienen a ocupar un lugar principal en las reflexiones. Es un poco algo que compartimos en general en la actualidad. Los feminismos, por ejemplo, que irrumpen con el cuerpo de las mujeres en la escena política y en los discursos políticos, tienen esta misma característica. El pensamiento situado, que reclama la geografía, la sociología, la historia contemporánea. Los desarrollos de la antropología forense, los desarrollos de la antropología decolonial, de la filosofía decolonial, son todos pensamientos de alguna manera emparentados por este modo de entender y de habitar el mundo contemporáneo. Porque no siempre hemos definido así al acontecimiento teatral y a la experiencia teatral. Aristóteles, en ese libro inaugural, digamos, de la estética teatral, que es la poética, definía claramente a la actividad teatral, digamos, a la poesía teatral, a la creación teatral, podríamos decir, como la imitación de las acciones de los hombres. Y en esa imitación el elemento fundamental era la fábula, es decir, la historia representada. Nosotros ahora lo definimos de otro modo, poniendo el acento en el aspecto ritual y no ya en la historia representada. Y lo hacemos así porque, de alguna manera, entendemos o presuponemos que el cuerpo, el asunto del cuerpo, suspende, de alguna manera, o interrumpe el sentido. Sería nuestra condición actual, digamos, nuestro modo actual de estar en el mundo. Y sobre el tema, es interesante revisar el pensamiento de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy es un filósofo francés, uno de los más interesantes filósofos franceses contemporáneos, bien conocido en Argentina y bien conocido también en el mundo teatral. Y su libro, 58 indicios sobre el cuerpo, fue puesto en escena en Buenos Aires por Emilio García Huevi. Y uno de los espectáculos que vamos a comentar sobre el final de la charla, dialoga también con este libro de Nancy. Yo pienso que este libro, 58 indicios sobre el cuerpo, y otros libros de Nancy como Corpus o como El intruso, de alguna manera constituyen, o pueden ser leídos al menos, como una filosofía de la actuación. Son libros destinados al teatro y también provenientes del teatro, como vamos a ver en un momento. Nancy sostiene en esos libros que el cuerpo interrumpe al discurso, que no habría nunca un discurso adecuado al cuerpo, que corresponda al cuerpo. Por el contrario, el cuerpo interrumpe el discurso y en esa interrupción, en ese choque, genera un discurso que sale del cuerpo, que se excorpora. Así que en lugar de interesarnos por incorporar discursos sobre el cuerpo, lo que nos interesa es poder apreciar los discursos que salen del cuerpo, que se excorporan. Esa hipótesis de Nancy respecto del cuerpo interrumpiendo el discurso, algunos de ustedes ya lo habrán considerado, está originada, digamos, nace en alguno de los postulados de Antonin Artaud. Sobre todo en la conferencia, para terminar con el juicio de Dios, en la que los gritos, los aullidos, los sonidos inconexos, las sílabas, los balbuceos, interrumpen el discurso. Es esa célebre conferencia de Artaud en la que propone el concepto del cuerpo sin órganos. Y que, dicho sea de paso, es una conferencia que está disponible en Internet, que puede conocerse, digamos, escucharse. Es una creación radiofónica que puede escucharse en Internet y que vale la pena verlo porque se trata de un ejemplo, tal vez el ejemplo más radical del cuerpo interrumpiendo y cortando un discurso. El ámbito teatral es el lugar por excelencia para observar esta figura de un cuerpo que interrumpe un discurso. Sería la relación entre el texto teatral, en tanto discurso dramático, y el cuerpo del actor. El cuerpo del actor no corresponde jamás al texto teatral. Son de una naturaleza diferente, digamos. El texto teatral y el cuerpo del actor son de naturalezas diferentes. No corresponden, no coinciden. Su adecuación es imposible, digamos. Al chocar con el texto, al interrumpir el discurso del texto, el actor impide que el discurso corra, que es, digamos, el destino de todas las historias, correr hacia el final, impide que la historia corra hacia el final, y en ese choque, en esa interrupción, aparecen otros discursos que salen de su cuerpo, que se excorporan. Es un poco lo que decía Bartís sobre la actuación en el libro Cancha con niebla, cuando dice que todos sabemos que se actúa por entremedio del texto. No por intermedio. No de modo que el texto es un medio que le permite al actor actuar, sino por entremedio, por los huecos, en los vacíos que construye el actor interrumpiendo ese discurso. Con la idea, dice Bartís, de agujerearlo, de acribillarlo, así dice la frase de César, con la idea de acribillarlo de opinión. Es una bella imagen de un texto agujereado por los choques que le produce el cuerpo del actor. Dos aspectos de esta filosofía de la actuación nos parecen interesantes entonces señalar. Y los dos tienen que ver con el contacto, con el tocar. El primero es en esa interrupción del cuerpo del actor sobre el discurso del texto. Hay un primer contacto que posibilita la aparición de otros sentidos posibles, de un sentido que aparece porque hay un discurso que se excorpora y que necesariamente difiere, diverge de la línea recta del discurso textual, del discurso verbal. Y hay un segundo contacto que es el que se produce entre el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador en la medida en que ese discurso que se excorpora puede tocar, puede entrar en contacto, puede contagiar el cuerpo del espectador. De modo que el contacto sería, en la experiencia de teatralidad, eso que permite la movilización. La movilización, es decir, la emoción. La emoción no sería otra cosa que puesta en marcha, puesta en movimiento, afectación, agitación. Entonces, esa sería, digamos, como la conclusión de esta primera parte de la charla, de concebir la experiencia teatral como una operación que es del orden del contacto y que ese contacto es el origen de la movilización y de la emoción. No solo el cuerpo del actor toca, de alguna manera, y moviliza al espectador. Todos los cuerpos implicados en el acontecimiento teatral son susceptibles de generar esta movilización. Los cuerpos de los espectadores entre sí igualmente entran en contacto y contagian. Es lo que saben los actores cómicos, ¿verdad? Sobre el poder, la gran potencia de contagio de la risa. Y no solo la risa se contagia. Todas las afecciones se contagian. Los entusiasmos se contagian. Nosotros asistimos muchas veces a una representación, a una función, y algún espectador comienza a hacer alguna exclamación, alguna aprobación de algo que ves sobre la escena y de repente la platea empieza a comentar cada vez más y terminamos asistiendo a funciones verdaderamente comentadas en las que la actividad en la platea crece y crece en la medida en que se contagia y se propaga por la platea ese entusiasmo. Y también, por supuesto, la afección trágica se contagia. Nosotros también asistimos muchas veces a esos momentos en los que la experiencia de teatralidad genera esas movilizaciones afectivas propias de la tragedia y el aire empieza a ponerse denso. Nosotros decimos que de repente en esa reunión, en ese acontecimiento teatral, el aire se corta con un cuchillo. Hay una densidad. Empezamos a percibir distinto el espacio y hay algo de esa circulación afectiva que modifica las percepciones de todos los participantes. Así que esa es la conclusión de esta primera parte y pasamos a un segundo momento de la charla. Bueno, y entonces pasamos a un segundo momento de la clase en la que nos preguntamos qué implica para el trabajo de la actuación considerar que la operación primordial de la experiencia teatral es del orden del contacto, que de alguna manera es un toque el que sería el motor de esa experiencia teatral. Y ese toque ocurre en el actor, en la interrupción del discurso que realiza el cuerpo del actor, pero también ocurre entre el actor y el espectador y entre los espectadores entre sí, en la platea, en la audiencia. Y ese toque no necesariamente implica el tacto estrictamente hablando, también podemos pensar que ese toque ocurre a través de la mirada. Porque la mirada sería, de alguna manera, una proyección del cuerpo. Nosotros nunca, no estamos en, durante la experiencia teatral, no es que vemos el escenario, la escena, los actores, no es que los vemos, sencillamente. Es que los miramos. Y en ese mirar hay una proyección de nuestra singularidad. Así que esa sería la experiencia, digamos, lo específico de la experiencia teatral, su especificidad. ¿Y qué implica esto para la tarea de la actuación? Diremos algunos de los criterios que nos parece están implicados en esta concepción de la actuación. El primero sería que la tarea de la actuación será necesariamente extra-metódica. Quiere decir que no tendrá una pretensión de método. Y por dos motivos principales intentaríamos desarrollar el trabajo de la actuación por fuera del método. El primero es porque el método se supone objetivo, válido en cualquier contingencia o en muchas contingencias, por lo menos. Si no universal, por lo menos sí válido para distintas situaciones. Y ese rasgo de objetividad del método de alguna manera suprime la singularidad de los cuerpos implicados en la experiencia concreta. y por eso le restaría importancia a quien sea el mediador de ese método, a quien transmita, a quien transfiera ese método. Es decir, que el maestro, la maestra de actuación, o el director o la directora de escena estarían de alguna manera reducidos en su singularidad y el método sería el aspecto fundamental. Bueno, todo lo contrario, nosotros querríamos que la singularidad de los cuerpos implicados en la experiencia concreta estén también en un primer plano. Y un segundo aspecto del método que tampoco nos interesa es la necesaria especificidad del método que definiría el campo, digamos, el terreno de la actuación y por lo tanto lo delimitaría, digamos, establecería límites para considerar qué es lo que pertenece a la actuación y qué no pertenece. De alguna manera tendría, digamos, el método y la definición de especificidad la idea de crear o de delimitar una disciplina. Y la disciplina, ya sabemos, puede, de alguna manera, digamos, tendrá, en todo caso, la posibilidad de consolidarse, de ganar en consistencia, pero también tiene ese rasgo, digamos, de permitir la exclusión, ¿verdad? lo que no corresponde a la disciplina, lo que no forma parte de la disciplina, el que puede actuar y el que no puede actuar, digamos. Esa definición solamente ocurre si definimos específicamente la disciplina. Si no, si lo consideramos una problemática abierta, digamos, no habría ninguna posibilidad de establecer esos límites y, por lo tanto, esas exclusiones, ¿cierto? Así que por ese motivo es que no trabajaríamos, digamos, como dentro de un método o adscribiendo un método o desarrollando un método. Al contrario, querríamos que en la escala de intimidad del taller de actuación, del curso de actuación, o en la escala de intimidad del ensayo, el cuerpo del director, de la directora de escena esté implicado en el trabajo, el cuerpo del maestro, de la maestra de actuación esté implicado en el trabajo, para que en la escala de intimidad de todas maneras se produzca la experiencia teatral. Es un poco la idea de Alberto Ure cuando hablaba del ensayo como ese espacio no sólo de preparación para la actividad artística, sino como un espacio de creación en sí mismo, el ensayo, el curso de actuación. Hay un segundo aspecto de esta filosofía de la actuación que nos parece implica abandonar el norte de la representación de un papel. De alguna manera representar un papel ha sido el norte organizador de la tarea del actor. Y querríamos borronear un poco ese norte no porque pensemos que no habrá ya que interpretar un papel o que componer un personaje, sino para evitar que funcione como el gran organizador de toda la tarea. Aún cuando se trate de representar un papel en el más clásico de los trabajos de los actores y de las actrices, aún allí desearíamos actores acostumbrados a actuar por entremedio del texto y no actores que se pusieran al servicio, dispuestos a servir un texto. porque lo que querríamos es actores entendidos como creadores y el trabajo de creación en cualquier ámbito se escapa de las soluciones técnicas. Para que la experiencia teatral acontezca, surja, es claro dice José Luis Valenzuela que debe que hay un corrimiento de las soluciones técnicas que aún no sólo de las soluciones técnicas sino de las astucias del oficio. Esa pura actividad de creación digamos evidentemente implica un corrimiento de lo ya sabido, de los saberes establecidos de lo conocido de modo que las soluciones técnicas digamos podrán colaborar con el trabajo del actor y de la actriz pero jamás agotarla. Es probable que sea de algún modo una desconfianza respecto de la representación lo que nos impulse a de alguna manera desdibujar ese norte de la representación de un papel para el trabajo de la actuación porque no sería ya el vértice organizador ¿saben? En el hay un diagrama que se supone dibujó Stanislas que en un pizarrón en París cuando una de las actrices del group theater de Estados Unidos lo visitó en Francia para estudiar con él durante un mes o dos meses y hay un diagrama que se hizo célebre que supone es una especie de resumen completo del sistema de Stanislas y del método y en ese diagrama hay ese vértice primero digamos ese vértice superior en el que se consigna en ese vértice superior se consigna el papel es lo que permitiría que permitiría desprender todo el resto del trabajo del actor en lugar de ese vértice superior que nos permitiría digamos entender todo el resto del trabajo nosotros pensamos que sería interesante proponer organizaciones diversas para el trabajo que no necesariamente sean verticales por supuesto en principio y que además puedan variar para cada proyecto y según cada trabajo concreto y hay un tercer aspecto de considerar a la actuación de este modo digamos como procediendo principalmente a través del contacto y de la puesta en movimiento a partir de contactos y de choques con que implica el cuestionamiento del concepto de acción aún a sabiendas de lo problemático que resulta cuestionar el concepto de acción en el teatro porque es un concepto base digamos de la teatralidad y del teatro habíamos visto que era la definición de Aristóteles se concentraba sobre esa mimesis de la acción de los hombres sobre la representación de la acción de los hombres y en el campo de la actuación literalmente define el trabajo del intérprete ¿verdad? es actor o es actriz quien actúa así que la acción es digamos tal vez el concepto más básico de la actividad teatral y cuestionar de alguna manera ese concepto puede llevar erróneamente a pensar que se postula algún tipo de pasividad digamos como pensar que la salida de la acción implicaría necesariamente una reducción del movimiento o una cierta pasividad al contrario de esta posibilidad el cuestionamiento de la acción que proponemos no implicaría una pasividad sino que se debe a revisar eso que en el concepto de la acción tiene que ver con la función narrativa la dimensión narrativa de la acción es lo que estaríamos en condiciones de cuestionar porque nosotros entendemos las acciones en un sistema lógico de significación nosotros entendemos por ejemplo que alguien tendió una trampa o que alguien ha engañado a otro o que alguien se ha disculpado con otro dentro de un sistema de significación en principio en el sistema de significación de la lengua pero también con una función narrativa que nos hace comprender una acción por la que la antecede es decir por lo que la causó y también por lo que la sigue es decir por la consecuencia que generó en ese sistema de significación la acción digamos tiene un componente un componente lógico digamos un componente intelectual necesariamente intelectual nosotros suponemos que antes de poder fijarse con una significación determinada el cuerpo del actor el cuerpo de la actriz experimenta variaciones aunque no las podamos fijar en una significación precisa o en la significación precisa de una acción esas variaciones que experimenta el cuerpo de un actor esas variaciones en la afectividad esas variaciones en la energía en lo energético esas variaciones en las intensidades y en las fuerzas son distinta de la acción no consiguen fijarse en una significación no pueden ser dichas justamente porque son discurso excorporado porque ese discurso propio del cuerpo que no puede decirse en el hilo recto del lenguaje entonces por ese motivo es que cuestionamos la acción para que la variación tome de alguna manera su lugar y nos permita trabajar en el entremedio antes de poder fijarse en significación entre en todo caso dos acciones digamos sin que nos permita experimentar las variaciones que el cuerpo todo lo que puede el cuerpo en variación digamos aun cuando no podamos decirlas fijarlas en significaciones ese sería el sentido digamos de del cuestionamiento de este concepto fundamental digamos para el teatro que es la acción y antes de pasar a la última parte de esta charla querría hacer una consideración porque toda nuestra esta filosofía digamos de la actuación podría entenderse de alguna manera como como una como una una cierta estética antiliteraria o antidramatúrgica digamos antitextual digamos en contra del discurso verbal o algo así y sin embargo no no es no es ese el sentido digamos en absoluto porque como aún en la escritura en la escritura teatral como en cualquier tarea de creación lo propiamente creativo digamos lo específico del trabajo artístico implicaría también un corrimiento de la técnica y de los saberes ya establecidos sería la carga poética del texto teatral es decir eso que tiene de creación implicaría salirse de la línea de significación del lenguaje hacer un uso del lenguaje distinto del de la significación lógica y ese uso distinto del lenguaje implica un cambio implica una figura implica un salto de significación implica en términos del lenguaje un tropos una figura se conoce habitualmente pero antes que comprenderlo como figura el tropos es también un canto tropos es melodía es canto y de alguna manera entonces tendríamos que ese acto de creación aún en la escritura introduciría una voz es decir un cuerpo en la palabra escrita así que lejos de pensar que se trata de una estética antidramatúrgica o antiliteraria digamos todo lo contrario pensaríamos que estaríamos observando digamos la dimensión del cuerpo en cualquier acto de creación aún en el de la escritura y entonces sí pasaríamos a la tercera parte de esta charla en la que vamos a comentar algunos espectáculos del teatro argentino que han tenido lugar en los últimos 20 años en los que el cuerpo ocupa un lugar fundamental bueno y el primero de los espectáculos que me gustaría comentar es cuerpos abanderados una creación del año 1998 escrito y dirigido por Beatriz Catani estrenado inicialmente en la ciudad de La Plata que tuvo un gran reconocimiento muy rápido así que hizo un espectáculo que hizo temporadas en Buenos Aires en el centro cultural Recoleta y en el centro cultural Rojas y invitado a festivales participó de la fiesta nacional de teatro en fin un espectáculo que ganó rápidamente un gran reconocimiento y que luego a posteriori se fue publicado en un libro de título Acercamientos a lo real que es una recopilación de esta obra y de otros textos de Beatriz Catani una edición de Artes del Sur del año 2007 en este espectáculo hay una tensión que es principal digamos que de alguna manera construye la obra que es una tensión entre un interior el interior de una cooperativa agrícola que está habitado un espacio habitado por dos hermanas y una especie de oficiante otra mujer una especie de secretaria u oficiante y un exterior que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires azotado por plagas por calamidades en el que aparecen animales muertos ocupado por un humo densísimo repleto de cadáveres el cuerpo los cuerpos son digamos el territorio en el que se juega esa tensión en el exterior en el pueblo los cuerpos de los cadáveres son sustraídos a los deudos solamente se les entregan unas fotografías y en el interior aparece recuperado uno de esos cadáveres y entonces asistimos a la inscripción de la historia en esos cuerpos no solamente de la historia de ficción que se juega en la obra sino de la historia del espectáculo digamos lo que va va ocurriendo lo que sucede se inscribe en los cuerpos hay digamos una interferencia entre el plano de lo real y el plano de la ficción y siempre esa interferencia refiere a los cuerpos entonces en el cadáver aparecido hay una inscripción de una mordedura que podría ser la causa de la enfermedad hay la inscripción de la maternidad en los cuerpos de las mujeres en el interior hay también lo que sucede a los cuerpos de unas ratitas que están en escena y hay también por supuesto la muerte como la inscripción final de los cuerpos esta esta obra sin duda cuerpos abanderados está de alguna manera sostenida digamos el basamento de la obra es sin duda esa historia argentina que nos trae a la desaparición de personas como el mecanismo principal del terrorismo de Estado pero sin embargo aún cuando digamos es palpable digamos es evidente esa presencia esa referencia a la historia argentina no la representa directamente y de hecho en la actualidad hoy en tiempos de pandemia esa historia se resignifica y ese pueblo digamos atacado por por plagas y esos cuerpos que llevan la marca de esas plagas de alguna manera nos remiten al presente inclusive a esa restricción respecto del duelo y de la despedida a los seres queridos esa es la primera obra entonces que quería comentarles porque aparece ahí una representación del cuerpo que como una extensión digamos el cuerpo en su dimensión de extensión en el que se inscriben las historias personales y la historia más grande del colectivo y es también sobre esta representación del cuerpo mejor dicho sobre esta interrogación sobre el cuerpo que Beatriz Catani una de las más interesantes teatristas de Argentina va a desarrollar luego toda su obra teatral hay luego otro espectáculo que me interesa comentar que es de un grupo cordobés que se llama Banquete Escénico un espectáculo estrenado en el año 2009 que lleva por título Carnesto Lendas retrato escénico de un travesti con dirección de María Palacios y la actuación de Camila Sosa Avillada y también el espectáculo tuvo un gran reconocimiento digamos un rápido reconocimiento también participó de la fiesta nacional de teatro y se trata también aquí de una representación del cuerpo que se constituye en espectáculo digamos ese cuerpo en el que conviven lo masculino y lo femenino sería en sí mismo el espectáculo en la medida en que es ofrecido a la mirada en que es exhibido se presenta como una confesión como la confesión de un travesti y en ese diálogo entre la vida de la actriz Camila y los textos de Lorca aparece unos contactos que iluminan las dos narraciones digamos los dos relatos se iluminan entre sí es un espectáculo que está vinculado al biodrama a ese ciclo que creó Vivitelas y que de alguna manera sacudió un poco el teatro argentino o que por lo menos dio lugar a todo un nuevo teatro de tipo biográfico documental solamente que aquí en Carnestolendas la concentración sobre el cuerpo de alguna manera implica el cuestionamiento ficcional que necesariamente tiene toda biografía digamos al concentrarse entonces sobre el cuerpo el testimonio que daría el cuerpo sería de alguna manera más concreto más material menos ficcional que un relato biográfico el el tercer espectáculo que para comentar es otro espectáculo cordobés voy a seguir con refiriéndome al teatro de la ciudad de Córdoba es el espectáculo que dirigió Paco Jiménez que se llama Lomodrama un butó criollo es una creación colectiva se trata de una creación colectiva con dramaturgia de Silvia Villegas y la actuación de el querido Oscar Rojo ya fallecido y de Graciela Maingarelli también acá digamos como el título lo indica se trata de una representación del cuerpo se trata de ubicar el cuerpo en el centro de esa representación teatral el Lomodrama sería el drama del cuerpo el drama del lomo dicho de manera coloquial y parte de la singularidad de esos creadores implicados en el proyecto de creación porque todos ellos compartían digamos la la tarea de la enseñanza de la actuación y específicamente del trabajo sobre el cuerpo en la actuación Oscar Rojo a partir de la especialidad del trabajo vocal y Graciela y Graciela Mangarelli sobre el trabajo del cuerpo así que de alguna manera ese pasaje de el que enseña al que hace digamos de alguna manera ese pasaje del que sabe al que al que debe encontrar al hacer está tematizado es tematizado en el espectáculo y los profesores están obligados a pelar como se dice en la jerga de los ensayos pelar sería en este caso por un lado sacarse la sacar la corteza desprenderse de las armaduras de los saberes ya establecidos pero por otro lado también pelar sería sacar la piel dejar la carne expuesta digamos es decir lo íntimo y en ese juego íntimo los actores desarrollan el espectáculo de el encuentro amoroso de la amistad del dolor del amor del mal de amores de en la burla digamos de la irreverencia al tratar esos saberes la escena final del espectáculo nos parece es un poco la conclusión de esta propuesta Paco Jiménez suele desarrollar estos espectáculos un poco a mitad de camino entre ensayo filosófico y espectáculo teatral no solamente en Lomodrama en Lomodrama esta escena final tiene una enorme espectacularidad todo es espectáculo en la escena final de Lomodrama los actores tienen un vestuario exacerbado que los tapa completamente están cubiertos su cuerpo está cubierto hasta llevan anteojos negros aparece una música algo sucede y en verdad estalla digamos sería una pequeña explosión sería la catástrofe en diminuto con unos granos que estallan y hay un relato tradicional con principio medio y final así que todos los elementos que componen un espectáculo coinciden en esta última escena final y el texto final de la escena la conclusión de ese relato dice estrictamente haber comprendido por fin que todas las enfermedades aún las más crueles son una forma de espectáculo ser una forma de espectáculo nos parece es la conclusión respecto del cuerpo exhibido del cuerpo puesto en representación digamos del centrar la representación sobre el cuerpo propio que por evitar la ficcionalización de todas formas se constituye en espectáculo en la medida en que se exhibe así que un poco esa paradoja del cuerpo propio como el centro de la representación es lo que de alguna manera trata esa escena final del homodrama y hay un último espectáculo para comentar también de la escena cordobesa para insistir que es el espectáculo Bilis Negra un espectáculo más reciente todavía es un espectáculo estrenado en el 2015 por convención teatro que tiene la dramaturgia de Maura Zajeva y Daniela Martín y la dirección de Daniela Martín y en la actuación ya gigante digamos en la actuación gigante de Maura Zajeva Bilis Negra también propone una representación de un cuerpo como el territorio de la existencia es un diálogo entre distintas versiones de Fedra de Racine y de Mayorga y algunos textos de filosofía sobre el cuerpo un texto de Foucault un cuerpo utópico y el texto de Jean-Luc Nancy que habíamos mencionado al comienzo de la clase 58 indicios sobre el cuerpo En ese diálogo el espectáculo propone un teatro de autopsia una autopsia emocional que nos permitiría ver con los propios ojos el significado de autopsia es ese antes del análisis del cadáver para establecer las causas de la muerte digamos antes de tomar ese significado autopsia era ver con sus propios ojos y es un poco eso lo que propone el espectáculo ver con los propios ojos la melancolía ese mal que de alguna manera remite a un exceso sentimental a sentimientos que se desbordan y que no permiten realizar el trabajo del duelo o elaborar una pérdida la actriz aparece en escena y así permanece durante todo el espectáculo completamente desnuda sobre una tarima baja que podrá ser tanto camilla de una morgue como un altar de sacrificio y se realiza habla la autopsia de Fedra la disección digamos de sentimientos la disección de emociones ese es una suerte de atletismo emocional de que hablaba Arto también que no tiene nada que ver con la demostración o con destrezas físicas prácticamente sin movimiento con una maquinaria teatral reducida al mínimo maura maura sajeva consigue principalmente a partir de su voz pero también la voz es el cuerpo excorporar la experiencia del amor y así es eso así termina el espectáculo con una frase precisa en la que la que dice el cito textualmente dice el amor apacigua la utopía del cuerpo la hace callar es porque en el amor el cuerpo está aquí está aquí dice la actriz en el final del espectáculo ese estar aquí es precisamente el punto sobre el que el cuerpo de la actriz interrumpe el discurso y del texto filosófico de Foucault pasamos a la percepción concreta a ese toque a partir de la mirada directa entre el cuerpo del espectador y la actriz ofrecida a la mirada y aquí nos detenemos es claro que estos cuatro ejemplos de espectáculos teatrales en los que el cuerpo ocupa un lugar fundamental son solamente una muestra de cómo de nuestro teatro contemporáneo y de cómo el cuerpo ha ido de alguna manera apropiándose de ese territorio de la escena y de la creación teatral es una selección seguramente que tiene que ver con los gustos subjetivos por un lado pero también que evidencian la riqueza de la producción teatral que no se realiza en la ciudad de Buenos Aires digamos y que de alguna manera cuestiona cierto centralismo que vivimos en en el campo del teatro en Argentina pero más largamente en el campo de toda la cultura argentina así que un poco esto para cerrar esta clase nuevamente agradecer al Instituto Nacional de Teatro de esta posibilidad y instalar digamos un poco proponer un poco esta reflexión sobre el cuerpo de la actuación en un momento en el que el cuerpo ocupa el lugar central en nuestras sociedades en el mundo y el contagio y el y el tocar también está ocupando nuestra atención y nuestra y nuestras discusiones permanentemente así que eso es todo despedirme y quedar en todo caso a disposición para futuras preguntas que entiendo se podrán nada ver como comunicar o hacer llegar por intermedio de las redes o eso en todoA nos vemos en todo todo favor nos vemos en todo de las se y nos vemos